Canta Tobio, así mira a Cócaro también aplaudiendo, el globo lo vive a full en la previa. El zorro presente y hay más fiesta. Mirá la cámara, sos el encargado de la arenga, dale. Huevo, 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 jugadores por favor le pido, dejen todo, es hoy, es hoy, cortamos la racha de mierda esta. Por favor, ganemos, pongamos huevo. Necesito dormir en paz hoy más que nunca, por favor jugadores, se los pido por el amor de Dios. El ciclón viviendo su fiesta habitual antes de entrar a la popular en el nuevo gasómetro. ¿Cómo se le gana Huracán hoy? ¿Cómo se le gana que viene jugando muy bien? Con la camiseta, con esto. ¿Ven, las alcalenses le tienen miedo? Con la historia, no pasa nada. ¡Nadie, niña, niña, niña! ¡Cobre, no tengo nada, boludo, la vida! ¡Esta es para ganar! ¡Esto es pasión, papá! ¡Esto es pasión! ¿De qué barrio sos, Salonito? ¡De qué barrio sos! Más de 100 años de paternidad. Tenés que volver a nacer 500 veces para poder competirnos. Mirá si voy a hablar de los cuervos con la fiesta que metimos acá. Mirá, mirá. Así se gana un clásico, así, con la camiseta, con los colores, con la vida, con el alma, con el amor, ¡vamos, ciclo carajo! Cuervo, mitómano, dejá de mentir. En tu cancha de 32.000 personas, que es 50.000, 5 millones de socios, no podés llenar nunca la cancha, la llena con nosotros. En realidad no es un clásico, pero Huracán es muy chiquito, no llega a ser clásico. ¿Huracán quién? ¿Quién? ¿Quién es Huracán? ¿Quién es? San Lorenzo, no existís, o sea, no se te puede decir nada. Sos sin barrio, sin bandera, sin nada. ¿A quién trajiste? Huracán, más chiquito de imposible. Gracias Martínez por venir al Globo, si gana el Globo me separo, ¡vamos! Mi marido es Huracán, como yo, pero por seguir al Globo está enojado y me voy a separar. Pero no me importa, no me importa. Hoy a Cócaro le afeitamos el bigote. Cócaro, sacate los bigotes de Escobar y Cócaro. ¿Qué das por volver a ganar en la cancha de San Lorenzo? ¿No te toman la chetita del zorro? ¿Se hace un golcito y se lo mete a la buterer? ¡Ay, la, la! Sin barrio. No volvés nunca más a vuelo. ¿De dónde sos, San Lorenzo? Ahora van a poner, un chumbo van a poner ahora en Meduca Refu. El micro huracán sale con estas calcomanías, con cargadas para San Lorenzo. Tremenda la partida del plantel con estos mensajes y por supuesto toda la banca de la gente, hasta la emoción de este nene. Así se vivía en la previa, a puro canto, con el ritmo de los jugadores y de la gente. Claro, tienen que despegarlas antes de ingresar a la cancha de San Lorenzo, para no incitar a la violencia y evitar problemas. ¡Arenga en el campo, en la entrada en calor y escuchen! El Beto Acosta presente, lo vive con sonrisa y Ruth, Ruth van Nisterrooy, uno de los grandes delanteros holandeses. El nuevo gasómetro explota, clima del clásico de barrio más importante del mundo. Así se vive en el estadio de San Lorenzo. Gran recibimiento para el conjunto del gallego Insúa, que hizo una verdadera fortaleza como local y que ha perdido tan solo una vez en este estadio, en toda la historia, contra Huracán Martínez, que llega de buena manera y hay canción. Por la paternidad, ese tema. Las palabras de Pablo Echavarría en el sorteo de Capitares y arranca Huracán con todo, manejando bien la pelota. Alarcón, levanta la cabeza, lo entra la soñora que mete el cabezazo a las manos de batalla. No logró bajársela a Cócaro. A los 4 minutos, el perrito barrio, centro y mano. Echavarría dice, penal para San Lorenzo. Así empieza la historia en el clásico con esta polémica. Es mano, claramente, de Souto, pero lo llaman desde el bar al árbitro para mostrarle la acción y decirle... Posición natural. ¿Puedes hacer un zoom ahí un poquito más? ¿Me podés hacer un poquito más el zoom? Ahí, déjame seguir, déjame seguir. Bien, la está queriendo guardar. En base a esto, se anula el penal y así continúa el partido. Infracción que cobra Echavarría y después... Estas palabras con Maroni, que le decía algo a la pasada al árbitro. Mejor Huracán en este tramo del juego. Puseto a la baja de pecho, engancha. Ahí lo tocan, pero decide seguirle. Se queda Cócaro, carga la barra de potencia y el travesaño le dice que no lo dejó temblando. El uruguayo, el zorro, se agarraba la cabeza Martínez. Qué bomba que saca el número 13. Jugador siempre picante y con manias que lo vivía de esa manera. Tobio que la deja picar, lo duerme Vareiro y Chávez. Ganan el mano a mano, pero... Primera acción en la que se duerme la defensa de Huracán. Martínez dice ahí, dale, vamos, jugá, jugá. Infracción, se mete. Todos ponen y después Soñora cuando ya habían cobrado. Wipa, se la pisa a Hernández. San Lorenzo se activa. Sin embargo, estaba mejor el quemero que presiona, que gana y con espacios. Tiene esta más anti. Hace la personal y después le va a quedar a Cócaro que no patea. Busca el penal de batalla que nunca llega. Se termina tirando. Y claro, como se tiró a la pileta el zorro Cócaro. Así, mirá, batalla, se lo va a querer comer crudo, le dicen de todo. Chay, el arquero, Rafa Pérez, hace en fila para insultar al número 13. Y claro, gestos hacia el banco. Dale, vení, dale. Batalla picante. La gente también enojada con Cócaro cuando pasaba. Perrito Barrios encarando. Intenta filtrar el pase, no le sale nada a San Lorenzo que está mal con la pelota. Pinsuba se saca a la campera. El gesto de fastidio de Barrios. Termina mejor Huracán. Y claro, se vienen cambios en San Lorenzo. Sale Girotti que juega a la derecha. Entra Leguizamón, también la Roca Sánchez. Con la pelota, Tobio, que va a salir jugando de esta manera o se le complica. Bueno, se le complicó un poquito al central. Ataca Leguizamón. Prueba de ahí, zurdazo. Y bien por Chávez. Sacando al córner. Con el remate de larga distancia. De un lateral. Atención porque llega esto a los 6 minutos del segundo tiempo. Se escapaba Masanti Hernández que tenía amarilla. Lo toca cuando estaba entrando al área. Segunda amarilla. Y expulsado. Hernández sin suba se queja. ¿Adentro o afuera? Estaba la duda. La amarilla no se discute. Y claramente se ve que es afuera. Pulgar arriba para Pablo Echavarría. Tiro de esquina para Huracán. Rechazo. Y atención porque San Lorenzo no va a poder sacar la pelota tres veces. Esta es la segunda. Acá está la tercera. Le vuelve a quedar Huracán. El rebote para Puceto que define de primera. Golazo. Cara interna del pie izquierdo. Gran repentización de Nacho Puceto. El jugador que volvió de Europa para ponerle el pecho a la situación crítica de Huracán. Y con jerarquía pone el 1 a 0. Huracán se imponía desde el juego pero no lograba hacerlo en el resultado. El gol de Nacho le da un poco más de justicia a este momento del juego. En donde Huracán era más. Y lo firma Puceto este golazo. La bronca del gallego Insúa. Sacándose la campera de nuevo. Pasando el mal trago. Hoy fuimos el equipo que salió a buscarlo. Que salió a plantear el partido arriba. Ellos simplemente se metieron atrás con dos líneas de cinco básicamente. Así que nada. Jugaron a colgarse el travesaño. Nosotros lo fuimos a buscar. La declaración picante del zorro cócaro. Igual adentro que afuera. La gente empujó mucho. Esa química es fundamental para tener una localidad fuerte. Chávez que gana en las alturas. Y Barayno le mete ahí. Patadita a la pelota innecesaria. A la cancha Ausqui. Mueve el banco Insúa. Pero claro, con uno menos. Se le empezaba a complicar. Había espacios y batalla. Llama a alguien. ¿A quién? A Marcelita, la jefa de prensa del ciclón. ¿Qué le dijo? Le dije que esté tranquila que este partido no lo íbamos a perder de ninguna manera. Este partido que te quedes tranquila que lo ganaban ustedes. Y siempre. Siempre con fe y alegría. Que te lo digas vos. ¿Por qué? Que haya una buena amistad con... A lo mejor me veo preocupada desde ahí. No sé. Martínez interpreta que hay espacios para hacer el segundo. Sale Puceto a la cancha. Alfonso. Nada de cambios defensivos. Y es la primera que tiene el ex hombre de River. Aprovecha este error en la defensa. Batalla. Termina tapando después el centro. Y no termina conectando con Cócaro. Y atención porque Batalla se queja del tiempo que hace Huracán. A partir del minuto 80 empieza a cambiar la postura Huracán. Ya no jugaba tanto con la pelota. Empieza a hacer un poco de tiempo en este tipo de acciones. Bueno, acá hay un forcejeo arriba en las alturas. De Rafa Pérez con Cócaro. Siento que fueron muy permisivos para algún lado y para el otro no. Hubo un codazo a mí que no sé si me pega y no pasa nada. Después de jugadas en donde eran dudosas era para el otro lado. Terminan hablando de buena manera. Cócaro con Rafa Pérez. A mí no me toqués, le dice el colombiano. Y después sí, le da la mano más o menos. El defensor de San Lorenzo que va por izquierda. Centro lo tiene el Eguizamón. El empate. Creo que jugamos mejor con 10 que cuando teníamos 11. En el momento que tuvimos la del Eguizamón pensé que si entraba esa nos llevábamos la victoria. Chávez retiene y otra vez miren a Vareiro. Le pisa el pie. Recuerden que antes le había pegado en las manos. Y Vareiro enojado. O se hace el enojado. Porque Chávez se queda un ratito ahí en el suelo. Sale Cócaro enojado. No quería salir cuando la roca Sánchez le dice. Y Rafa Pérez trata de apurarlo. Sigue el duelo. Entre el delantero y el central. Lo apura Batalla. Y hace enojar a todos el zorro Cócaro. Hasta de esta manera. Lo esperaban en la platea. Sale a contra con espacios Huracán para el segundo. En los pies de Masanti. Que engancha bien y después recibe este topetazo en la espalda. Penal del Eguizamón. Parece que le choca la espalda. Echavarría dice nada. Arriba. Nueve minutos más. Adicionan. Cuando va a llegar esta acción. Tobio la deja picar. Hay un desentendimiento de la defensa que no rechazó. Y después Alfonso. Nunca lo ve llegar al hombre de San Lorenzo. Penal lo festeja. De esa manera el gallego insuba. También la gente. Qué pelotú que soy. Dice Alfonso. Se le den los labios. Insólito. Cómo la dejaron picar Tobio y Carrizo. Pero claro. Después hay un claro agarrón a Carrizo. Que evita que rechace. Esa es la acción que se queja todo huracán. No la había sentido así. En la dentro de la cancha. Recién me la mostraron los compañeros. Uno por la desesperación. Porque quería sacar la pelota que había quedado vio ahí. Sentí que alguien me agarró. Pero la quise sacar. El agarrón claro ese de Racky. Viste que lo agarra el cuello tipo tacle. Que no lo vio el juez. Así que nada. Lo vio toda la cancha. Lo vimos nosotros. Le revisamos y se ve. Creo que. Que hay una sujeción a Carrizo. Que no lo deja rechazar. Y que. Y que después. La jugada posterior. Si es verdad que. Que Ramírez llega primero. Que Franco. Creo que el arbitraje tuvo un partido correcto. De hecho. Cuando terminó el partido. No hubo ningún tumulto con los árbitros. Pero eso te diagnostica que hizo un buen partido. El ciclón tiene para empatarlo en el cierre. En los pies de Vareiro. ¿Qué va a hacer? El paraguayo amaga fuerte. Y toca al otro palo. Así se grita. El empate en el nuevo gasómetro. Agónico. Por cierto. Con un jugador menos. Durante gran parte del segundo tiempo. Beso al escudo. Así lo vive Insúa. Y atención porque. Miren atrás de Martínez. Los hombres del banco de San Lorenzo. Se lo gritan con todo. A los de Huracán. Batalla. Lo vive. De esta manera. Festejando de cara. A toda la gente. En la popular. El empate agónico. Gran grito. De Augusto. Batalla. Y también acá. Con la platea sur. Tenemos así de grandes. Y después. Gestos de bigote. ¿Para quién? Para Cócaro. Festejo particular. De Vareiro. Y claro. Se picó. En los bancos. Vienen ahí. A festejarnos el gol en la cara. Acá nosotros. Nosotros. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? No podés hacer nada. No estamos jugando cosas importantes. Creo que el juez. Eso incita a la violencia. Creo que el juez. Aparte de ser un juez. Es un educador. Creo que tendría que educar desde ese punto de vista. El bigote es para un tío. De Paraguay. Se lo dedico a él. No sabía que tenía un ídolo. Que bueno. Que sea el ídolo de otro jugador. Así que cuando quiera le mando la camiseta. Siempre cuando hace gol. Se acuerda a mí. O capaz que por alguna otra cosita. Estará pensando en mí. Así definió Vareiro. La gastada. Y después. La roja a Puceto. Por reaccionar. Después del grito. De los hombres de San Lorenzo. Creo que no era para echarme. Porque no fue que fui a pegarle a nadie. Le dije andá para allá. Y me echan por buen tipo yo creo. Estoy muy caliente. Pero no me gusta cuando no se respeta al otro. ¡Vamos Pablo! ¡Venga por qué saltó el malo! ¡Venga por qué saltó el malo! Se cruzó todo. Se cruzó todo el pincel. ¡Venga por qué saltó el malo! El hecho de la expulsión tampoco de Puceto no la entiendo. La primera vez que vengo acá. Un clásico de barrio picante. Y bueno. Terminó ahí con un poquito de quilombo ahí justo en el festejo. Pero lindo, lindo, lindo ambiente. Creo en la buena fe. Lamentablemente sí que terminamos siendo perjudicados. Por lo que fue el resultado final. ¡Venga por qué saltó el malo! 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 La canción de los hinchas de San Lorenzo. El empate agónico. En un clásico que tuvo absolutamente todos los condimentos. Era un partido que no lo podíamos perder. San Lorenzo no pierde contra este rival acá en casa. Ellos venían por ahí con un poquito de alguna espina. Pero bueno, hace muchos años que no ganan acá. Entonces por ahí eso. Pero bueno, nosotros sin lugar a dudas que lo contrarrestamos muy bien. Nos duele mucho porque por cómo se dio. Creo que el rival la última media hora se replegó intentando cerrar el resultado. Pero creo que hubiese sido muy injusto. Ellos buscaron el empate y bueno, están festejando el empate que querían. El empate no se festeja, pero este se festeja así. No, no, nosotros queremos ganar siempre. No vamos tristes en nuestra casa porque nos llevamos un empate. Se van con ayuda y se llevan un punto que lo van a festejar ellos. Nos llevamos un punto que para sumar sirve. Por ahí por el rival un punto normal. Un partido de fútbol no es ni una guerra ni nada. Mañana la vida sigue. Todo el mundo te decía que Huracán llegaba mejor por cómo venía jugando. ¿Les jugó en contra de ellos quizás dentro del partido? Yo en lo personal jugué tres clásicos. Y en los tres clásicos decían lo mismo. Me parece medio controversial decir eso cuando un equipo está peleando para entrar a las copas y otro está peleando para descender. Ellos vinieron a colgarse del travesaño, aguantaron un 0 a 0. Creo que el empate para ellos es mucho premio. Que sigan empatando y nosotros vamos a tratar de decir ganamos. El festejo de Vareiro con el gesto de bigote fue furor. ¿Conocés al tío paraguayo de Vareiro? Sí, lo conozco. ¿Bigote grande? Sí, bigote. Bigote grande. Buena gente.